Bueno, feliz día de nuevo a todos los padres. La liturgia de hoy, la palabra del día de esta liturgia dominical, primero en el libro del Éxodo nos lleva hacia una experiencia del pueblo de Israel, nos lleva hacia la base del monte Sinaí, ante un pueblo que no era pueblo, en realidad era una muchedumbre que andaba por el desierto y que acababa de abandonar la tierra de la esclavitud. Una muchedumbre que Moisés se pone a los hombros y que va Moisés siguiendo la voz de Dios, que le dice, mira, yo he visto el sufrimiento de mi pueblo y quiero que lo lleves a la libertad. Moisés carga con este pueblo sobre sus hombros y emprende el camino. Pero el problema de este pueblo es que no es que ha estado esclavo en Egipto, sino que se ha acostumbrado a la esclavitud. Y cuando vos te acostumbrás a la esclavitud, el problema es que empezás a razonar como esclavo, acostumbrados al sufrimiento, acostumbrados a la queja, pero en el fondo no hacían nada para salir de ese espacio. Y por eso Moisés se va a poner al hombro a este pueblo, estamos hablando de una experiencia aproximadamente 1.200 años antes de que nazca Jesús. 1.200 años después, tenemos nuevamente al Señor, mirando a una multitud. La misma multitud unos años después, agobiados y abatidos. Y lo interesante es que siguen siendo esclavos. Porque el pueblo de Israel, una vez que abandona la esclavitud en Egipto, sigue encontrando como espacios de libertad que va a tener que ir conquistando, pero va a dar muchísimas vueltas. Ustedes saben que el camino que podían haber hecho el meses, porque salir de Egipto y llegar a Palestina, es un camino que uno puede hacer el meses. Tardaron 40 años. 40 años dando vuelta en el desierto. 40 años que tienen que ver con esta lógica del esclavo, que da vueltas y vueltas y vueltas. Y que al mismo tiempo los va a llevar a seguir razonando como esclavos. Porque primero van a ser los egipcios, pero cuando lleguen a la tierra prometida, van a ser esclavos de los asirios. Después van a venir los babilónicos, también van a ser esclavos de los babilónicos. Y después van a ser esclavos de los persas, después serán esclavos de los griegos. Y cuando Jesús los mira, están siendo esclavos del pueblo romano. Conclusión, cuando te acostumbras y razonas como esclavo, las cadenas no están afuera, están adentro. Y pensaba mucho, teniendo en cuenta esto, en un pueblo que no es pueblo, sino que es una multitud. Jesús no utiliza la palabra pueblo, sino multitud, muchedumbre. Cuando Moisés vuelve del Sinaí, baja del encuentro con Dios, les repite, ustedes serán mi pueblo, ustedes serán una nación santa, ustedes serán un pueblo consagrado. Y no son casuales las palabras. Porque una nación y un pueblo comparten una identidad. Una nación y un pueblo comparten sueños y proyectos comunes. En cambio, cuando ese pueblo se transforma en una muchedumbre, en el fondo se transforma en algo disperso. En algo simplemente que puede ir de un lado al otro, ser conducido como oveja sin pastor. Y es muy interesante poder mirar nuestra realidad a la luz de estos textos de la palabra de Dios. Porque nosotros nos hemos transformado en una multitud. Hemos dejado de ser nación. Hemos dejado de ser una patria y un pueblo. Porque nos hemos acostumbrado a la esclavitud. Y eso es muy fuerte. Porque no basta con compartir la carta magna del 9 de julio, la declaración de independencia. Cuando las cadenas las llevas adentro, se nota. Porque razonamos como esclavos. Porque estamos esclavos de una clase dirigente mediocre. Porque estamos esclavos de gremialistas enriquecidos. Que viven llenándose la boca de los pobres y tienen millones en sus cuentas bancarias. Vimos esclavos de un grupo de payasos que se creen dueños de la vida y de los destinos de nuestra patria. Y la clave es que cuando nos acostumbramos a eso, nos acostumbramos a la corrupción, nos acostumbramos a la mentira, nos acostumbramos simplemente a dejar de ser nación y a ser simplemente una muchedumbre. Una muchedumbre a la cual pueden llevar a cualquier piquete, una muchedumbre que no piensa, porque las muchedumbres no piensan. Los pueblos sí. Y mucho más la nación. Pero lamentablemente han oradado lo que nos hace y nos une como nación. Han manoseado nuestra historia, contándola como quieren contarla y reinventándola a su imagen y semejanza. Han violentado nuestros próceres y los han transformado simplemente en figuras extrañas para las nuevas generaciones. Han violentado nuestro himno nacional, nuestra insignia patria, transformándola simplemente en algo decorativo detrás de un acto político. Han puesto otros acá mismo, cantando el himno de Cuba y enseñándole a nuestros hijos a cantar la marcha a no sé quién. Y nos hemos acostumbrado. Y lo que nos está pasando es fruto justamente de que nos hemos acostumbrado a la corrupción, nos hemos acostumbrado a la mentira, nos hemos acostumbrado a estos payasos que se creen dueños de nuestra patria. ¿Y saben qué? ¿Saben lo interesante de cuando uno deja de ser esclavo y empieza a ser libre? Que es capaz de decir que no. Es capaz de aprender a decir no. Y es importante el poder romper esa lógica de esclavos para poder empezar y recuperar esta noción de pueblo, de ser pueblo de Dios, pueblo escogido. Y la clave es ante quién te inclinás. Porque esto es como la dinámica de la mujer golpeada, que repite la historia, que va buscando siempre a alguien que la oprima, que la maltrate. Y nosotros somos un pueblo que se ha dejado maltratar simplemente porque razonamos como esclavos, porque nos hemos acostumbrado a los cortes, porque nos hemos acostumbrado a la corrupción, nos acostumbramos a la mentira, nos acostumbramos a este circo en el cual nos empapelan la ciudad de promesas y falsas esperanzas. Nos hemos acostumbrado y nos tratan como estúpidos, nos tratan como idiotas. Yo soy como ustedes. No, no son como nosotros. Para ser como nosotros, tienen que ir a las 5 de la mañana a pararse en la puerta del hospital. Para ser como nosotros, tienen que juntar los pesitos para llegar a fin de mes. Para ser como nosotros, tienen que viajar en los colectivos, no mandar a sus hijos a colegios privados, sino bancarse lo que es la educación pública. Pero seguimos esclavos de estos personajes que se creen dueños de la Argentina. Y de todos estoy hablando. De toda nuestra clase dirigente que, en el fondo, están marcados por la mediocridad. Y están peleándose entre ellos para ver, digo, quién ocupa tal o cual puesto. Por eso, ¿saben qué gente? Es interesante el poder escuchar la voz del pastor. Cuando Jesús le está hablando a esta gente que está herida y agobiada y angustiada, está hablando también, digo, con un pueblo, con una multitud, que tiene pastores, ¿eh? En los tiempos de Jesús, habían pastores y también habría dirigentes. Y la gente estaba abatida y fatigada. Simplemente porque cuando también los pastores prostituimos nuestras convicciones y el Evangelio, y lo vendemos, digo, simplemente para quedar bien con el político de turno, o nos encarpetamos, digo, simplemente para poder ocupar algún puesto, perdemos el horizonte. Por eso, digo, está bueno el poder escuchar la voz del único al de el quien deberíamos inclinarnos. La fuente de toda razón y justicia, dice el preámbulo de nuestra Constitución. Fuente, Dios, fuente de toda razón y justicia. Pero ¿saben cuál es el problema? Que cuando alguien se cree Dios, ocupa su lugar. Y encuentra un grupo de gente mediocre también, que va a aplaudirlos. Y nos hemos transformado en un grupo de aplaudidores, entretenidos. Y mientras empapelan la ciudad, nosotros tenemos que hacer las recetas en el hospital, en esos papeles pedorros que nos dan, con caras de políticos, que lo único que hacen es simplemente ocupar cargos. Por eso está bueno saber qué hacer. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer es romper la lógica de esclavos. Porque si seguimos así, criaremos a nuestros hijos dentro de esta misma lógica. Y ahí está la buena noticia. Porque hay una buena noticia. La buena noticia es que puedes decir que no. Puedo decir no inclinarme, puedo decidir no aplaudir estupideces. Puedo decidir decir esto es una idiotez. Porque mientras están con los planes menstruales, faltan medicaciones en el hospital. Porque mientras están calculando esto de que ni una menos, el Chaco es el lugar en donde hay mayor cantidad de femicidios. Y el crimen de Cecilia simplemente pone en evidencia algo que venimos escondiendo. Que la violencia, digo, se lleva adentro. Es una decisión que tomo también. Y no va a ser poniendo banquitos en la calle, o entreteniendo a nuestros adolescentes hablando con él. Se necesita inclusión, se necesita educación. Porque alguien educado, alguien que piensa, es capaz de decir que no. Por eso está bueno el poder escuchar la voz del Señor. Y fíjense que en el Evangelio de hoy, Jesús cuando ve a la gente agobiada y abatida, lo primero que le dice, ¿saben qué? Pídanle a Dios que envíe trabajadores. Hay que laburar, hay que laburar, hay un montón de cosas para poder hacer. Nosotros somos fruto de gente, nuestros padres, nuestros abuelos, vieron a laburar a este lugar y construyeron la patria. Una patria del cual estábamos orgullosos. Una patria que está siendo manoseada. Una patria que ha sido prostituida en manos de estos saqueadores. Y estoy hablando de todos. El tema es, fundamentalmente, darnos cuenta que necesitamos trabajadores. Trabajadores. Y que si de alguna manera no entramos dentro de esa dinámica, seguiremos viviendo como esclavos. Por eso está bueno el Evangelio de hoy. Porque fíjense, le dice, pídanle a Dios gente que venga a laburar. Trabajadores para la cosecha, porque hay mucho para hacer, pero los trabajadores son pocos. Nos hemos desacostumbrado hasta laburar, de construir. Y nuestra patria necesita ser reconstruida. Y si miramos para arriba, lo único que vamos a ver es circo. Pero gracias a Dios, este país tiene gente laburante que todos los días se levanta a hacer lo que tiene que hacer. Si no, estaríamos fundidos. Y lo interesante de todo el Evangelio también, cuando uno, fíjense qué le dice, recen, y después le dice, les da autoridad. ¿Les da autoridad para qué? ¿Para que logren impunidad en los juzgados? No, la autoridad no es para que te sirvas del poder. La autoridad que le da Jesús a sus enviados es el servicio. Vayan y sanen, vayan y curen, vayan y resuciten. Esa es la autoridad. La autoridad de aquel que se pone a los pies y no a la cabeza para que lo aplaudan arriba de un escenario. La autoridad de alguien que no necesita poner carteles, que esta es la gestión de fulanito o de menganito. Eso es circo. Y el circo existe porque nos hemos acostumbrado a aplaudir. Tal vez, si escuchamos la voz del Señor, volveremos a recuperar nuestra identidad de pueblo, de pueblo de Dios primero y de nación, una patria soberana. Pero fíjense que les da la autoridad y elige gente concreta. Los nombra. Fulanito, menganito, menganito, menganito. A mí me encantaría, de alguna manera, tomar lista entre los cristianos y darnos cuenta que todos los que estamos acá laburamos en algún lado. Laburamos en la escuela, laburamos en la docencia, laburamos en la policía, laburamos en los hospitales, laburamos en la casa de gobierno, laburamos... Saben que sería interesante que cada uno de nosotros hiciera lo que tiene que hacer y que ayudemos a que el resto también pueda hacer lo que tenga que hacer. Y entonces, de verdad, transformaremos el lugar en donde estemos. Y entonces uno empezará a mirar con esperanza porque está haciendo algo. Porque si miramos simplemente el horizonte y quejándonos, seguiremos siendo esclavos. Lamentándonos, seguiremos siendo esclavos. El esclavo siempre tiene a alguien a quien echarle la culpa. Esa es la ventaja de ser esclavo. Siempre hay alguien que tiene la culpa. De mi infelicidad. Mi madre, mi padre, mi abuelo, porque yo... ¿Sabés qué? Tomá la vida en tus manos y empezá a laburar y hacer lo que tenés que hacer. Construir lo que tenés que construir. Si se destruyó, construílo. Dejá de quejarte. Pero fíjense también las instrucciones que le da. Vayan, dice... No vayan a los pueblos de los samaritanos ni vayan a regiones extranjeras. ¿Qué les está diciendo? Comenzá por tu casa, chamigo. Empezá por casa. No, porque yo voy a ir a anunciarle el Evangelio allá. No. Empezá por tu casa. Empezá por tus hijos. Empezá por tus hijos para tratar de despertarlos de este humus de idiotez que le están sembrando en la cabeza a nuestros adolescentes. Que entran en crisis por todo. Porque somos un país que vive eternamente en crisis. Y entonces nos daremos cuenta de lo que es posible vivir en libertad. Y que la libertad es el horizonte que Dios tiene para los pueblos. Pero que caeremos en la esclavitud cada vez que coloquemos en lugar de Dios a otros. Y entonces las instrucciones son claras. Empezá por casa. Empezá en tu metro cuadrado. Y hacés lo que tenés que hacer. Nada más. Lo que tenés que hacer. Y al mismo tiempo le dice, bueno, vayan y sanen. Vienen los verbos que utiliza. Sanen. Somos un país que está herido. Está herido. Hay un 50% de nuestra población que vive en la pobreza. Somos un país que se está desangrando. Y mientras tanto, aplaudimos, circos, y utilizamos millones en actos políticos, en escenarios. Nos han hipotecado hasta nuestros días patrios. Que son los días de todos. No son los días de un partido o de un personaje que se cree un faraón. Son los días patrios. El día de la bandera es el día de los 47 millones de argentinos. El 25 de mayo es el 25 de mayo de los 47 millones de argentinos. Y no de un grupo selecto. Por eso está bueno poder despertarnos. Pedirle a Dios que nos ayude a poder escuchar un evangelio que nos libere. Porque eso es el evangelio, libertad. ¿Ustedes por qué creen que en los regímenes totalitarios lo primero que hacen es esconder la fe? Porque la fe es fuente de libertad. Porque Dios no se banca a la esclavitud. Y entonces entenderemos que necesitamos sanar. Que necesitamos resucitar. Levantar. Griego, acuérdense, levantarse. Necesitamos ayudar a que el otro pueda levantarse. El que está al lado tuyo pueda levantarse. Y no simplemente ir a tirar bombas. Levantate para poder empezar a laburar. Levantate para poder reencontrarte con la vida. Y expulsen a los demonios. El demonio de la corrupción, el demonio de la mentira, el demonio a los cuales nos hemos acostumbrado. Nos hemos acostumbrado. Nos hemos acostumbrado al mal. Nos hemos acostumbrado al mal. Y si no expulsamos, esos demonios seguiremos dando vueltas. Purifiquen. Purifiquen leprosos. Eso significa cortar distancias. Los leprosos eran a los que no nos acercábamos. Acortar distancias. Purificar. Sanar. Ese creo que es el gran desafío. Y es algo para el que todos tenemos justamente a Dios adentro. Por eso hoy me parecía lindo pedirle a Dios que nos ayude a dejar de dar vueltas. Si seguimos dando vueltas, podemos pasarnos los próximos 40 años como el pueblo de Israel. Sin hacer nada, con la lógica de esclavos. Y agrega al final una palabra. Háganlo gratis. Háganlo gratis. Ante dirigentes políticos que se han hecho millonarios. Ante dirigentes religiosos que también están abocados simplemente a llenar sus bolsillos. Que van a escuchar la palabra gratis. Porque la palabra gratis viene y está relacionada con la palabra gracia. Y la gracia viene de Dios. Ojalá podamos despertarnos para no hipotecar el futuro de nuestra patria. Y volver a cantar el himno y dejar de ser simplemente una muchedumbre que no sabe para dónde ir. Y encontrar aquellos elementos que nos hacen nación, aquellos elementos que nos hacen pueblo de Dios. Pidámosle esa gracia al Señor. Amén. Y ahora querida familia, profesemos la fe en este Dios de la libertad. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro. Gracias. 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 Gracias.